Secretaría de Tránsito y Movilidad de Frontino. La seguridad vial es un compromiso de todos. Buenos días, mi nombre es Viviana Borja, educadora vial del municipio de Frontino. Hoy quiero hacer énfasis a un tema muy interesante que será de gran ayuda para la comunidad. Espera, piensa y actúa. La educación vial no es un chiste. Lo que vamos a ver ahora en este tema va a ser gran parte de la señalización de tránsito y qué es lo que vamos a tratar de primera mano ante dicho tema. Existen en principio unas normas generales de obediencia de señales. Hay ocasiones en donde las vamos a encontrar en el lado derecho o en el lado izquierdo o como es común, impregnadas en el suelo y saber cuáles debemos respetar. Recordemos que existe un orden de preferencia entre señales, es decir, que en muchas ocasiones un agente de tránsito manda más que una señal, pues ellos son los que rigen en su momento el orden del tráfico. Las señales de tránsito son dispositivos que nos transmiten un mensaje a todos, ya seamos conductores, pasajeros, peatones, ciclistas o motociclistas, usando símbolos en vez de palabras. Su origen viene del Imperio Romano donde se usaron para informar los caminos que conducían a otras ciudades. Desde entonces su función no ha cambiado mucho, pero desde el siglo XX ha evolucionado por la cantidad de automotores y usuarios en las vías públicas. También nos indican a los usuarios la forma más segura de transitar por las vías públicas, las maniobras que se pueden realizar y advierten de peligros que se encuentran en un recorrido y nos van a informar cerca de puntos de interés y diferentes servicios. Definitivamente también son normas jurídicas de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos que se movilicen por las vías públicas, en cualquiera de sus roles, ya sean pasajeros, peatones o conductores. Tenemos que tener unas normas de comportamiento mínimas que definitivamente son las normas de tránsito. Hablar de señales de tránsito es hablar sobre todos los tipos de señales. Estas se dividen en dos que son las señales verticales y las señales horizontales o marcas viales y señales luminosas. Dentro de las verticales están las que uno encuentra generalmente en las vías públicas o a manera de avisos. Existen muchísimos tipos de señalizaciones, generalmente son seis clases. Entre estas encontramos las señalizaciones preventivas, las señalizaciones reglamentarias, las señalizaciones informativas, las señalizaciones informativas de obras, las señalizaciones turísticas y las señalizaciones preventivas de eventos especiales. A diferencia de todas las señalizaciones, las reglamentarias son las únicas que dan multa y las más comunes son el pare o el prohibido parquear. ¿Cuáles son las funciones de cada una? Señales preventivas. Advierten sobre riesgos o situaciones de condiciones peligrosas, son de carácter permanente o temporal, es decir, se pueden quitar o cambiar de lugar en algún momento. Los colores distintivos son de fondo amarillo, símbolo y orla negra, se identifican con el código SP en un costado y se leen la mayoría de arriba hacia abajo. Señales informativas. Estas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a su destino de la forma más segura, simple y directa posible. Se identifican con el código SI. Por lo general, las señales informativas son de color verde y azul y sus leyendas y símbolos o orlas son de color blanco. Estas proporcionan información de localidades, destinos, sitios especiales, distancias y prestación de servicios. Señales de tránsito reglamentarias. Estas indican limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre el uso de la vía y cuya violación constituye una falta. Hay señales que son muy claras. Por ejemplo, el pare es una de las señales más violadas por los conductores porque la gente no se detiene por completo y ahí es donde podemos ocasionar accidentes de tránsito y obstruir al tráfico. Los colores disminutivos son anillo y líneas obicuas en rojo, fondo blanco y símbolos negros que se identifican con el código SR. Señales informativas de obra o transitorias. Estas señales normalmente las vamos a encontrar cuando hay reparación de rutas y caminos. Guían a los usuarios de las vías a través de las zonas de obra con anticipación para transitar por ellas de forma segura. Su color de fondo es naranja y su símbolo de color negro. Su código es SIO. Este grupo de señales también incluye vallas, conos y delineadores. Las más comunes que podemos encontrarnos en las vías son banderilleros, hombres de trabajo, conos, vallas, entre otras, etc. Señales de tránsito horizontales. Es la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre la pavimentación de las vías de circulación, así como la ubicación de objetos sobre la superficie de rodadura con el fin de regular, canalizar el tráfico o indicar la presencia de estas. Líneas amarillas son de carácter permanentes, deben de permanecer siempre en el mismo lugar. Normalmente las vamos a encontrar de color amarillo o de color blanco. Líneas blancas determinan los carriles de una calzada en un solo sentido de circulación. Líneas amarillas indican generalmente el eje central de la calzada y su doble sentido de circulación. Las más comunes que vamos a encontrar son Línea sencilla continua. Estas indican la división de carriles opuestos y a la vez prohíben las maniobras de sobrepasar a otro vehículo. Línea sencilla discontinua. Esta indica división de carriles. Se permite sobrepasar si hay suficiente visibilidad y el carril opuesto se encuentra desocupado, teniendo en cuenta que exista espacio suficiente para realizar una maniobra con seguridad. Línea doble continua. Quiere decir que ningún vehículo puede adelantar por ninguno de los dos carriles. Líneas discontinuas, doble y combinada. Indica que se permite sobrepasar a los vehículos que se mueven únicamente por el lado de la línea discontinua. Líneas discontinuas, doble. Indica que se puede adelantar por los dos carriles siempre y cuando se tenga la precaución adecuada. Hay que tener en cuenta que en las curvas está prohibido realizar este tipo de maniobras. Línea de paso peatonal. Es muy común encontrarlas en las áreas urbanas y rurales. Estas indican al peatón por donde debe de cruzar. Demarcadores de palabras y símbolos. Se usan para guiar y advertir y regular el tránsito automotor. Los mensajes son concisos, nunca más de tres letras. Ceda al paso. Esta nos indica cuándo disminuir la velocidad para darle paso al vehículo que tiene prelacción. Flechas. Indican direcciones a seguir. Demarcación, paradero de buses. Delimita un área de tensión para la parada de buses. El semáforo. De las señalizaciones más importantes y comunes que siempre vamos a encontrar en las vías es el semáforo. Es una herramienta que sirve para regular el tráfico vehicular y el tránsito peatonal. Los hay tanto como para vehículos automotores y motocicletas como para los ciclistas y peatones. Este lo conforman tres luces remitentes de colores que son rojo, amarillo y verde. El rojo indica la necesidad de detenerse de inmediato. El amarillo fue elegido como una transición para el color rojo que significa una advertencia para reducir la velocidad. Y el verde nos indica vía libre. Recuerda, salvar vidas es nuestro propósito. Respeta siempre las señales de tránsito. Si te encuentras conduciendo un vehículo, evita siempre distraer tu atención. Conduce a una velocidad y distancia segura. Si eres peatón o ciclista, hazte visible y utiliza el equipo necesario para proteger tu vida. Frontino somos todos.